Música Izúcar de Matamoros, Puebla, el pasado miércoles el candidato a la alcaldía de Guadalupe Santa Ana por el PRI, rebelino Alejandro Herrera, fue emboscado por un grupo de sujetos armados, estos sobre la carretera a Matitlán de Azueta a San Pablo Anicano. De acuerdo con E-Consulta, el aspirante, en compañía de su chofer resultaron ilesos, quedando únicamente dañado el vehículo en el que viajaban. Música Tras el hecho las investigaciones están en proceso para dar con los presuntos responsables que agredieron a Herrera, y se dio a conocer que contará con seguridad lo que resta de la campaña para evitar que sea nuevamente víctima de otro atentado. En esta nota, atentado ataque balazos candidato a alcaldía PRI Puebla Rebelino Herrera. Música Música Música